Hola amigos, Hype Open Mic, semana 58, Zora J.R., les traigo una canción del recuerdo titulada Nuestra Historia de Amor. Nuestra Historia de Amor, no la podré olvidar, fuiste algo muy bello, que por mi vida pasó, el más tierno invidio, que vivió mi corazón. Hoy te vas muy lejos, sin saber si volverás, y quizás mañana ya de mí te olvidarás. Por eso quiero recordarte, como el más bello sueño que he tenido, y al despertar mañana y no encontrarte, pensar que fuiste un sueño, solo un sueño, un sueño para mí maravilloso. Que se tiene una vez cada mil noches, y se hace recorrer toda la vida, como algo que pasó y ya no se olvida. Nuestra Historia de Amor, no la podré olvidar, fuiste algo muy bello, que por mi vida pasó, el más tierno invidio, que vivió mi corazón, hoy te vas muy lejos, sin saber si volverás, y quizás mañana ya de mí te olvidarás. Por eso quiero recordarte, como el más bello sueño, y al despertar mañana y no encontrarte, pensar que fuiste un sueño, solo un sueño, un sueño para mí maravilloso. Que se tiene una vez cada mil noches, y se hace recorrer toda la vida, como algo que pasó y ya no se olvida. Un sueño para mí maravilloso, que se tiene una vez cada mil noches, y se hace recorrer toda la vida, como algo que pasó y ya no se olvida. Un sueño para mí maravilloso, que se tiene una vez cada mil noches, y se hace recorrer toda la vida, como algo que pasó y ya no se olvida. Como algo que pasó y ya no se olvida.